Charrimaniaca Oye, necesito para La Tacho Ruta Meseza, Huevo Lores Magón Si nos pueden apuntar los nombres De las Charrimaniacas porque nomás me sé El de la Siboney Y Goretti ¡Ven! ¡Avenos! ¡Onta la Charrimaniaca! ¡Hinchas y reytonas! ¡Charlimaniaca! 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 Bueno, vamos, Ibaiyeros Hoy vamos a complacer Pues nada más y nada menos que A un invitado de lujo Una persona que nos acompaña directamente Desde la ciudad de las momias Sí, señor El rey de las cumbias editadas como es Mi compadre Dillo Luisillo ¿Sabes qué? Vamos a bailar ese tremendo de cumbia Para mi compadre El pinche Luisillo Mi compadre Pinocho Para Benas Brothers Charlie Maniacas Charlie Maniacas 13 Con la mano arriba Con la mano arriba Un, dos, tres Venga Eh, 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 eh ¡Vámonos a bailar! Juevame Ya llegó Y es aquí, es mi compadre Bellajo La gente de Guanajuato Ahí está para, es Rizinho Y la banda de los Brothers Toda la banda de los Brothers Vámonos Viene para, Cali Paola Son las chicas, chaparrillas Vámonos, sonidos, che, con el E Cumbia con sabor Danza con lomos para mi compadre Bellasillo ¡Fuebate! Vámonos Con sabor Che, cocha, cha 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 Ya llegó Paulita ¡Chapalita! ¡Cumbia! Tiene necesidad para el Misa ¡Alto para el Misa! ¡Hasta el cielo! ¡De Mar del Atacho! ¡Toda la banda! ¡Ándale! Dice porque de Chapalita llegamos Con el sonido checo nos reportamos Mayo y el Yosua De Gocuán Ardilla ¡Y toda la banda! ¡Vison 18! ¡Vermi tu bocato! ¡Español! ¡Chaparrito Bellaco Mana! ¡Ahí ven! Dice Chaparria Manía ¡Charlie Maniacas! ¡Gemelas del Sabor! ¡Viene para Mariana! ¡Rocío! ¡Latínez! ¡Siboné Goretti! ¡Fanny Bonita! ¡Mayeli! ¡Yesy! ¡Para Azul! ¡Toda la Charly Maniacas! ¡Siboné! ¡Siboné! ¡Charlie Maniacas! ¡Ese! Grito de la charlimaniaca ¡Qué bonita pinche cumbia! Se llama la cumbia, cumbia danza con lobos ¡Cueva que! Toda la noche con la niacá Hoy, aniversario, cumpleaños de Goretti Porque no es una flor, ni un capullo Ser de los fritos ya presente Es un pecho orgullo, toda la 18 ¡Ándale! Ese fiel, pitufo gato, español Ese chaparrito bellaco, mara Toda la banda, frisón 18 ¡Cueva que! Toda la banda de los brothers ¡Cueva el líder a la bella! ¡Broner! 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 ¡Cuecosita ¡Cuecosita! ¡El pequeño YF! ¡Cuecosita! ¡Cuecosita su madre! ¡Cuedo para Luisillo! ¡Azaillia! ¡Azaillia! ¡Fueva que...! Entre mi compadre Pelón, toda la banda de los bellajos, o vive la chichiflina, y toda la calabresa. Ahí está, saludos para todos.